Soneto 4 Variación interactiva generada de sonetos de Miguel de Asén Soneto 4 Esencia de un cántar En un verso está la magia encendida Destello de un interior renacer Como senda que debe florecer En la entraña antes por duelo partida Nada permanece ya para el presente Solo el ripio de la estrofa impura Perdido en del tiempo La hendidura, el anhelo de una olvidada mente Será sombra buscando luz postrera La mandó en otros su sentimiento